En el Multiparque de la Esperanza se llevó a cabo el entrenamiento de los deportistas del equipo de fútbol Los Tigres en la Comuna 5, bajo la dirección de Ricardo Correa, instructor de Inderva. Durante este entrenamiento se enfocó en enseñarle a los jugadores el método de manejar el balón en el campo, con el objetivo de desarrollar y mejorar sus habilidades futbolísticas. Hoy estábamos haciendo un entrenamiento donde le estábamos enseñando la conducción, la parte técnica a los niños, donde le estábamos enseñando a conducir y a pegarle al balón, a parar el balón. También destaca que la edad de inscripción al equipo está entre los 5 y los 17 años de edad y que también manejan horarios flexibles para sus entrenamientos, permitiéndoles así a cada deportista que encuentre su espacio para crecer y disfrutar del deporte. En estos momentos tenemos todo el año las inscripciones abiertas, desde los 5 hasta los 17 años, horarios acá en el Multiparque los tenemos los lunes, miércoles y viernes, 7 y media de la mañana, a 9 y media de la mañana y en la tarde de 3 a 4 y media. En el Mario Eugenia martes y jueves los mismos horarios, 7 y media de la mañana, 9 y media y de 3 a 5 de la tarde. Asimismo resalta que en su equipo también trabajan en todos los valores como la solidaridad, honestidad y el cumplimiento con el fin de un mejor rendimiento futbolístico. Todos los valores que son necesarios, que nos inculcaron siempre en la casa, en el colegio, a ser solidarios, a ser honestos, a tener cumplimiento en los entrenamientos, a tener responsabilidad, a tener seriedad en los trabajos, toda esta clase de cosas y valores que se necesitan en una persona. Traigan sus niños, esto es un programa que no tiene ningún costo, estamos bien organizaditos, gracias a Dios los padres también han colaborado, como ustedes pudieron dar de cuenta, están uniformados, INDERBA coloca lo que ellos colocan, que son los instructores, los materiales de trabajo y los padres de familia, que no es obligación, han colaborado con comprarle el uniforme a los niños. Ricardo Correa extiende una invitación a todos los jóvenes y niños amantes de este deporte para que se inscriban, ya que la participación no tiene ningún costo.